Durante la madrugada de ayer se registró un incendio en una palapa de la vivienda de don Pablo Concha Campos, aledaña a la acera. Afortunadamente solo quedó en un fallido intento y con acto de quema, pero el agraviado tras la violencia, invasión y abrupto allonamiento de morado y robo, recibiendo golpes y empujones para ser lanzado de su casa durante la madrugada del pasado viernes, le puso nombres a los presuntos responsables. Aquí su denuncia pública de viva voz. Pues ahorita hubo un intento de incendio de la pollería, según, pero yo acuso a esas personas que me están amedretando. Pues aquí son, aquí están Zapata, aquí van de Jesús y Fabio. Yo responsabilizo a esas personas de lo que me pasen a mí y a mis hijos a él, porque nos están amenazando y parece que no hay justicia. Don Pablo Concha dijo que sospecha quienes son los que presuntamente prendieron juego a su casa y presume que es obra de lo que mucha gente ya sabe, que lo hicieron como advertencia, presumiendo que es para atemorizarlo, pero les advirtió que no cederá y además que exige justicia y atención de las autoridades correspondientes, culpó a sus vástagos que ya nombró y los responsabiliza de todo lo que a él le suceda y a su hijo hace a él, al igual que a sus bienes. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canullo.